Hola, soy Rosa María Calaf, periodista corresponsal de Televisión Española durante 27 años en Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Viena, Roma, Hong Kong y Pekín. En este momento, con el equipo de Documenta y con la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, estoy realizando un curso de periodismo totalmente en la red, en el que participan 3.500 personas de Europa y de Latinoamérica. A lo largo de este curso, estudiantes, escolares desde los 13 años hasta licenciados, investigan, entrevistan, escriben y, por tanto, realizan sus propios reportajes. Documenta nos ha permitido crear grupos de trabajo en la red, compartir contenidos y elaborar historias en un formato multimedia, completamente multimedia y sin ninguna necesidad de ser expertos en tecnologías. Los participantes han podido aprender cómo trabajamos los profesionales de los medios de comunicación, qué es noticia, o sea, cómo se busca la información, cómo se decide a quién entrevistar, cómo se contrasta, cómo se seleccionan fotografías, sonidos, imágenes, es decir, grabar y editar sus propios reportajes. Realmente estoy encantada, muy contenta de haber podido participar en este proyecto que me ha permitido compartir mis experiencias con gentes de otras partes del mundo gracias a la plataforma de Documenta. Y me gustaría aconsejaros que le echáis un vistazo, que miréis algunas de estas crónicas hechas por gente de todas las edades y sobre temas variados e interesantes.